La concesionaria Ruta del Sol inició el proceso de instalación de tarjetas electrónicas para los beneficiados o la tarifa especial diferencial del peaje platanal estipulada por el Ministerio de Transporte. ¿En qué consiste el beneficio? En que aquellos usuarios que residan o trabajen en los corregimientos de Pueblo Nuevo o Villa de San Andrés pueden acceder al beneficio siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. La instalación de esta tarjeta se realiza de manera personalizada a los propietarios de los vehículos. La Agencia Nacional de Infraestructura nos autoriza, nos indica cuáles son los beneficiarios y nosotros procedemos a instalar una tarjeta de identificación electrónica al panorámico de los vehículos. ¿Qué se hace con esta tarjeta? Cuando transitan por la estación de peaje, un dispositivo electrónico lee la información de la tarjeta. Los usuarios beneficiados hablan sobre las ventajas de esta tarifa para la región. Uf, un beneficio muy grande, muy grande. Porque hay gente que se gana 30 mil y gasta todos los días y se gasta 15 mil en peaje, se está trabajando a pérdida. Eso es uno de los grandes beneficios que puede tener más contacto con la región. Pasa unos 10 veces, 12 veces en la semana, ¿sí? Y entonces los costos son grandes y ahora los negocios no están para tantos costos. Las inscripciones para acceder a este beneficio están habilitadas de manera permanente para los usuarios de la transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra. La invitación que le hacemos a los usuarios es que continúen inscribiéndose en las alcaldías correspondientes, llevando los documentos que están previstos en la resolución, para que la alcaldía haga un análisis preliminar y se los remita a la Agencia Nacional de Infraestructura, quienes a través de la firma interventora verifican que cumplan con los requisitos y los autoricen en calidad de beneficiarios. La concesionaria Ruta del Sol sigue comprometida con el desarrollo económico y social de la zona de influencia de la transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra. ¡Gracias!